Ya son demasiados los feriados que existen en cada mes y bueno, el comercio quiere trabajar, las ventas nos vienen bien, así que quiere trabajar. La Cámara de Comercio de Córdoba recomendó a sus socios que el próximo jueves y viernes feriados abran sus puertas. Insisten que las ventas perdidas no se recuperan y creen que la llegada del frío puede impulsar la actividad con la ropa de temporada. Eso sí, habrá un horario especial. A partir de las 10 de la mañana y no a partir de las 9 o las 8 y media, como se hace normalmente. El día 20 a partir de las 10 de la mañana, el día 21 también a partir de las 10 de la mañana. No hubo buenas experiencias en los anteriores fines de semana largos, en donde muchos comercios abrieron por la mañana y luego por la tarde tuvieron que cerrar. Fueron el otro febrero anterior, pero bueno, se dio una circunstancia muy especial. Llovió ese día, llovía muchísimo y la gente cuando llueve no viene al centro, pero no fue por eso, es porque la lluvia nos perjudicó muchísimo. A veces esto influye mucho el tiempo, pero por lo menos los comercios que hemos relevado, todos decidieron que sí, que van a abrir las puertas, obviamente si hay público. Si no hay público, cierra. Hay que tener en cuenta que el comerciante sabe que tiene que pagar el doble y le cuesta, entonces los costos fijos son muy elevados y quiere salvarse. No.